Música Es el gorila aquí la De esa mafia perro Vine por el todo Y esto dice así Dame más, dame más Quiero más, quiero más Dame la feria, vacía la cartera Quédate la fama, no vine por ella Dame más, dame más Quiero más, quiero más Dame la feria, vacía la cartera Quédate la fama, no vine por ella Sigo siendo lo que quiero Y puto ya sabe que soy fiel a este juego Perros ladran pero nunca muero Porque saben fags que ha llegado el sexo De lunes abieras, sueltamos billetes De viernes a domingo nos quedamos sin un quinto Pero llegue el lunes y hay que josolearle más Dame el cash y mi la feria O la cosa se pondrá seria Comí, pásate la hierba Que mis neuronas se alteran Me pongo loco y la toro Me descontrolo y sofoco A veces pido socorro Pero mudo no lo logro Vine por el todo y no me importa Como sea la buena o a la mala Sabes que lo haré a mi modo Terco como un orco Juro y soco al ogro Saben que embutado es cuando yo mejor que un bongo Por eso es mejor que no Jodas conmigo nunca Cuida tus pasos Y evita ser mi enemigo Trucha Dame más, dame más Quiero más, quiero más Dame la feria, vacía la cartera Quédate la fama, no vine por ella Sigo vigente y nunca voy a expirar Vengo de la oscura selva Imposible soy de casar Conocí varias sustancias Ninguna como este rap Por más que clonen la fórmula Nunca la igualarán Soy el jefe del safari El dueño Dime cuánto quieres para poder ser mi perro Pues con dinero todos bailarán para eso Si no le supo que no me llegaron al precio No soy vendido Y Simón Vendo mi música Pero sigo siendo yo el que mantiene La fucking túnica Dame más, dame más Que vine por el todo de hengo Con la mexa luchando Codo con codo De la guerra somos los maestros Padrinos del rap violento Dime tú que has hecho Tan solo perder el tiempo Dame más, dame más Quiero más, quiero más Dame la feria, baché a la cartera Quédate en la fama No vine por ella Dame más, dame más Quiero más, quiero más Dame la feria, baché a la cartera Quédate en la fama No vine por ella Con mi puedes quedar Con tu fama Vine aquí a contar la lana Se me hustle, baby Vine por la feria y los besos Quédate en tu pinche rapstar y tu ego Es el gurí la killabón, cabrón Subtitulado por Jal子á